¡Largaron el premio Ordak Dan! En la suelta dio por tierra el jockey del 1 Pablo Carrizo. A tiempo que sale a hacer la volantía rápidamente por el centro de la pista el 9 Gamberi. Saca ventaja sobre el 7 Fango Negro a la tercera ubicación. Viene corriendo el 10 Dubrovsky. Cuarta ubicación por el centro de la pista para el 11 Alibabazón. Quinta ubicación lo viene haciendo y por el lado extra de la pista el 8 Magician Ride. Pasan la señal indicatoria de los 1.200 metros. No hay valiente siempre como puntero el 9 Gamberi. Estira el medio pescuezo de ventaja sobre el 7 Fango Negro. A un cuerpo y medio lo viene haciendo por el centro de la pista el 11 Alibabazón. Cuarta ubicación gana terreno por dentro el 10 Dubrovsky. Quinta colocación se viene arrimando por el lado intero de la pista el 3 Centeseo. Más abierto el 8 Magician Ride. Enfrentan la señal indicatoria de los 600 metros y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos instantes con lucha a la vanguardia. Cabeza a cabeza abierto el 9 Gamberi por dentro el 7 Fango Negro. Se filtra por el lado intero de la pista el 10 Dubrovsky. A la cuarta ubicación abierta viene corriendo el 11 Alibabazón. Descuentan los competidores los últimos 350 metros. Paredico con lucha a la vanguardia. Cabeza a cabeza por el lado. Intra de la pista el 7 Fango Negro. Lo ha abierto. Vuelve la carga el 9 Gamberi. A la tercera ubicación el 10 Dubrovsky. Desde el fondo el 6 Crocier. Últimos 150 metros. Paredico y domina por dentro el 7. Saca ventaja sobre el 9. Y en larga carga viene atropezando por el centro de la pista. Número 6. Últimos 50 metros. Cabeza a cabeza. Por dentro el 7. Fango Negro atropella rápidamente el 6 Crocier. Tercero el 9 Gamberi. Y cruzaron el disco.